En el vídeo de hoy pondremos a prueba a los gatos imitando diferentes retos que he recopilado por internet. El primer vídeo que me ha causado curiosidad es en el que hacen sonar un peine con la punta de los dedos. Esto, al parecer, causa rechazo en algunos gatos. Pues tenemos un peine, huepa, y también tenemos... gatos. Así que vamos a ver si esto realmente funciona o es raro que pase. Primero probaremos con pelosombra, a ver si le afecta. ¿Qué vas a hacerme con esto? ¡Y quítate todo ese serlínear de la cara! ¡Ay, peíname, que tengo una cita importante! ¿Eh? ¿Quieres un corte clásico o buscas algo más moderno? Si quieres puedo hacerte un degradado, que se lleva ahora mucho, ¿eh? ¡Ay, mejor no hagas nada! ¡Ay, que veo que me vas a dejar pelado como un culo! Bueno, vamos a lo que veníamos que nos liamos, a ver... ¿Sientes algo, pelosombra? Por el momento parece que no le haces reacción alguna. ¿Qué es lo que pretendes conseguir haciendo eso? A ver... ¡Definitivamente se ha vuelto loco! Bueno, pues después de varios intentos podemos decir que a pelosombra no le afecta. Si dices muchas veces y muy rápido peine, aparece otra palabra. ¡Peine, peine, 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 peine! ¡Peine, peine, 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 peine! ¡Nam, nam! ¡Ahí va! ¡Otra más! ¡Uy, se escapó! ¡Uy, se escapó! ¡Que te peino! ¡Uy, no, no! ¡Que te peino! ¡Lo despisto por aquí! ¡Que te peino! ¡Uy, no quiero que me peines! ¡Digo que me peines! ¡Venga, vamos a probar con orejitas! ¡Uy, qué melodía más bonita! ¡Uy, no es un pene, es una flauta! ¡Uy, pues parece que orejitas tampoco le hace efecto! ¡Vamos a probar una vez más para asegurarnos! ¡Uy, déjame tocar tu pene! ¡Digo tu peine! ¡Uy, digo tu flauta! ¡Uy, pues si a ti no te hace efecto, ¡vamos, consiguiente! ¡Uy, se peine cumple con las normativas mínimas de seguridad o lo has comprado en un chino como haces con todo! ¡Vamos a probar ahora con el nublado! ¡Una vez más! ¡Uy, voy a empezar a pensar que es mentira porque de momento a ningún gato la afecta! ¡Uy, ya está! ¡No insistas! ¡Tus brujerías no me hacen efecto! ¡Uy, sí! ¡Rázcame justo ahí! ¡Uy, perro! ¡Ay, ay! ¡Tú sabes dónde me gusta! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Sabes cómo complacerme! ¡Ay! ¡Ay! ¡No pares! ¡Ay! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Ay, sí! ¡Me estás haciendo sentir cosas que jamás imaginaría! ¡Ay! 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 ¡Sin duda sabes mover esa mano muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo solo quería peinarte! ¡Pero me estás haciendo sentir incómodo! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Sigue dándole! ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Vamos con zarpado! ¡Era nuestra última esperanza para que esto funcione! ¡Y de momento parece que nada! ¿Eh? ¿Va a ver otra vez? ¡Pues sí! ¡Sí que le acepta el sonido! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vas a sonar eso otra vez? ¡Y te rajo la cara, perro! Pues de cuatro gatos probados, solo a zarpado la hace efecto! Y como sé que me lo vais a preguntar, pues sí. Zarpado tiene un corte en su lengua. No sabemos si se lo ha hecho estando ya con nosotros o en alguna pelea antes de ser adoptado. Pero tranquilos, esto no le supone ningún inconveniente en su día a día. Fui yo, se la rajé con mi navaja antes de perderla. ¡Ahí va! ¿Cómo vuelvas a hacer sonar eso? Acabará introducido en un sitio muy oscuro. Si por curiosidad vais a probar esto con vuestro gato y veis que la afecta, sobra decir que con hacérselo una vez es suficiente. Obviamente puede llegar a ser molesto para ellos y causarle vómito. Y por último solo falto yo. Pues no, no siento nada. ¡No! El siguiente reto será esconder comida en un cilindro de cartón con la cámara dentro grabando. Será gracioso ver a los gatos desde esta perspectiva. Pues con este poco cartón que tenemos aquí vamos... ¡Uy! 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 ¡Te huele el dedo raro! ¡Uy! 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 ¡Creo que... ¡Uy! ¡Uy! ¡A culo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí no molesto, ¿verdad? ¡Uy! ¡Para nada! ¡Uy! ¡Lávate el dedo que huele! ¡Uy! Con este poco cartón que tenemos aquí vamos a construir el soporte para poder grabar a los gatos comiendo con el móvil. ¡Uy! ¡Que te laves el dedo que huele! ¡Pues venga! ¡Vamos a montarlo rápido y a probarlo! ¡Bueno! ¡Ya estamos! Siento la necesidad de comprobar la estabilidad de este cartón. Mira, aquí le vamos a hacer un agujero para la cámara del móvil. ¡Ey! ¡Cuchicuchi! ¡Cuchicuchi! ¡Gusanito! ¡Ey! ¡Eso no es un gusano! ¡Ey! ¡Es tu dedo que lo metes por detrás! ¡No me engañas! Le voy a hacer un agujero más para que salga el flash de la cámara. Ahí dentro echaremos la comida. Y mientras el móvil grabará desde abajo. Ya tenemos terminado nuestro comedero cámara para gatos. Tengo ya la comida aquí para echarla adentro. ¡Uy! ¡Métela! ¡Métela! ¡Uy! ¡Que comedero más raro! ¡Uy! ¡Nam nom 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 nom! ¡Uy! ¡Yo también quiero meter la cabeza ahí! ¡Uy! ¡Le echo la zarpa que acabo antes! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Era raro que no pasara esto con orejitas! ¡Uy! ¡Ahora yo! ¡Uy! ¡Hala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si le metes la zarpa! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Es más fácil! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si le doy con la zarpa no funciona! ¡Mira! ¡Uy! ¡La zarpa por dentro! ¡Uy! ¡No por fuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está mal diseñado! ¡Necesito un mejor soporte! ¡Uy! ¡Tienes que rellenar que se han acabado! ¡Uy! ¡Ahora me da miedo! Me puede tragar Que me traga Monstruo Monstruo Yo sé que a ti te gusta meter la nariz en agujeros oscuros Pero no esperes que yo lo haga perro Yo soy tan pequeño que si entro ahí no vuelvo a salir Uy, espabila nublado, métele la zarpa Uy, así nublado Uy, premio Ay, madre mía, es que eres todo ansia, de verdad Te vas a acabar atragantando Y en el último vídeo que he elegido para probar Podemos ver al protagonista peludo Completar con éxito los diferentes obstáculos Que el humano ha construido con vasos Otra vez Pues nada, aquí tengo los vasos Vamos a construir unos circuitos A ver si los completan Uy, chicos Ya sabéis que si no lo tiro no soy yo Uy, creo que estos terrenos van a ser edificados Voy a cubrir todo este tramo con vasos Y a ver si los dan esquivado ¿Y por qué no saltas tú? Y cobramos entrada para que vengan a verte Esto así Esto así Sí, mucho mejor Y el último Pues ya tenemos todo el hueco rellenado Con los vasos La primera prueba será abrir un camino entre ellos Más fácil de completar, imposible Listo Consistirá en que crucen el camino sin mover los vasos Uy, supervisa Nublado Ay, mira si hay minas antigatos El deber me llama Por aquí Y ahora Creo que el camino sigue por aquí Un poco estrecho para mí, pero bien Ay, Nublado Casi lo consigues y al final lo fastidiaste Encontré un atajo Ay, Nublado Hay minas antigatos Siguiente circuito Vamos a colocar esta lámina de cartón Para que pasen por encima Sí, parece estable Muy bien, Nublado Venga, otro poquito más Que ya vas por la mitad Sí Suficiente por hoy Acamparé aquí y alcanzaré cima mañana Pero que cima Si es todo llano Ay, ya te quedaba poco Ay, Nublado ¿Qué haces encima de esa barca? Pescando Bien He llegado a la fase final del videojuego Uy, pero si esto es facilísimo Uy, 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 uy Ya estaría Ay, vuelvo a intentarlo Pero por el cartón Venga, ven por aquí Uy, me vas a dar algo de comer Muy bien Ven Uy, pero me vas a dar algo de comer Ay, esto me recuerda cuando estuve en la guerra Ay, un paso en falso Y todo puede explotar por los aires Ay, agilidad, sutileza Y el sigilo son algunas de las claves del éxito Por el cartón Es tan difícil Uno boca arriba Y otro boca abajo La última prueba con un muro A ver si son capaces de saltarlo Ay, aunque no tengo muchas esperanzas Viendo lo que ha pasado en las anteriores Uy, no confía en nosotros Uy, primero abrimos una puerta Uy, 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 la rebelión de los vasos Uy, y ahora solo tenemos que repetir la misma operación que antes Uy, jeje Este no, este no Este sí Y este también Y no necesito tirar más para Ha sido sin querer Lo siento otra vez Ay, venga, nublado, que los he vuelto a colocar Intenta por lo menos saltar esos ¿Pero qué haces? Lo siento otra vez Toma, para que te hagas un ron con cola Uy, yo solo bebo en copa de cristal Uy, basta ya de jueguitos para niños Apartaros todos Uy, yo seré quien salte todos los vasos Uy, si eso era lo que querías Yo también soy capaz de hacerlo Uy, uy, uy Uy, solo tenías que haberme lo dicho Uy, qué paciencia Uy, yo también sé Uy, y ahora para el otro lado Uy, y ahora me siento Uy, queréis otro salto más de regalo Uy, sí, venga, vale Uy, ya está Muy bien Voy a empezar a cobrar por los saltos, eh Yo también tengo un vídeo que quiero que imites Uy, a ver Uy, este Serías capaz de imitarlo Uy, qué dices, no pienso hacer eso Uy, pero si ya lo haces cuando nadie te ve Uy, después de rascarse los huevecillos bien fuertes Se lame la patita Uy, qué asco Uy, venga, hazlo Uy, que no Uy, ojo Uy, ¿qué es todo esto que tenéis montado aquí? Vamos a ver si Pelovejada ha completado alguna de las pruebas Uy, voy a robar todos estos vasos y a construirme un castillo con ellos Venga, a ver si eres capaz de pasar por el cartón Uy, creo que es mejor Uy, pasar por uno de los lados Uy, porque todos los gatos optan por cruzar entre los vasos y no por donde yo quiero Uy, vale, pasaré por encima del cartón Pero acamparé aquí y alcanzaré encima mañana Uy, otra con lo mismo Peloveja, no descoloques los vasos más de lo que ya están Nada, ella sigue Peloveja traviesa Pasamos ahora a la prueba del muro, a ver si está la completa Porque saltarlo pudiendo mejor atravesarlo Y así es mucho más fácil ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Está bien, la reina Peloveja saltará el muro por su plebe Ostras, Peloveja, que agilidad La reina se va Un like y hasta la siguiente Un like y hasta la siguiente Si no vais a la hoguera de cabeza ¿Qué pasa? Vosotros también lo hacéis ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!